A los hermanitos que vienen de Chiconautla, muchas gracias que nos acompañan. Felicidades a los que acabamos de sembrar, nos es una gran responsabilidad. Y muchas felicidades. Y bueno, también para lo de mencionarles lo del domingo, que ya es muy pronto, pues todavía nos hacen falta algunas cosas a otras personas por confirmarnos. Y bueno, esperemos que todos nos apoyen, porque pues es una fiesta grande de Chiconautla. Y bueno, aquí tengo la lista por si alguien se motiva a apoyarnos, ya sea en fruta, en el arroz, que todavía nos hace falta, los delguitados pues ya lo tenemos. Bueno, ya sabemos quién lo va a hacer, y este, con flores también, nos hace falta flores para, para armar el, el manali. Entonces, este, pues se acercan con nosotros para notarlos en la lista. Nos encontramos aquí, o meteo.